Me cayó la luna en mayo, sobre los hombros, obreros desde el parto, forjados de escombros, aquí los esperamos, el tiempo es corto, para Aron y para Bayo, from Toronto, mis primeras palabras, no hable con los tombos, lenguaje de señas, pa' pegarle sordo, ellos dicen mover monte, yo muevo montos, ella dijo para siempre, pero fue hasta pronto, firmamos en el barrio, los niños del Congo, desmenuzando el manco, moviéndole en el zongo, la misma camiseta, la trompeta y el bombo, sus ojos en el techo, pureza de corongo, papá baila marcolina, zongo roco zongo, cuando se va mi negra, triste me pongo, describiré mi pena, rongo, rongo, tenemos la chalana, queremos barco longo, mujeres entre líneas, armamos nuestro combo, seré polvo de cama, beleza de un mioporto, yo soy callao antiguo, ella es mi torre en London, me dice pero chena, le digo carla d'orto, de niño en el mercado, paseándome en el torton, parece que volara, a Maya Forton, contando mi dinero, lágrimas en el rostro, no me acercan un grigo, la línea de mi Boston, si voces no está, yo me siento muerto, Lucía Valentina, mi flor de loto, soñamos superficie, venimos desde el fondo, antes éramos solos, ahora somos nosotros, pesca o fresco, pesca o fresco, ya, desde pequeño a llevar el ritmo, mi padre me inculcó, a base de maracas con gas, timbales el güiro, son bolero o aguancó, ahora conmigo va desplotando sus cabezas sin perdón, reventando el micrófono, guapé un zoom, montuno, chalaco, rimas que saben a callejón, macoña y a trago el pesca en su salsa, nada de cuentos baratos, esta banda de lyricistas criminales paralizan el puerto en el acto, de sangre un pacto, esto ya estaba escrito, versos como delitos de barrios marginales, pero con el flow de kingston, como building en el 1994, hoy en reload, evolucionan en sus acciones, la revolución comienza en la mente, y en la calle se ven las acciones, no tecleando ni sentado frente a una pc, publicando un puño arriba en tus redes sociales, daños colaterales, no se buscan rivales, siempre fresco con el rap de arrabales, el folclore de estas peñas, el clamor de estos lares, look you how we do, levantamos el rap de la taud, me cago en tu puta comunidad y en tu maldita crew ya, y en tu maldita crew, raperos reales de calle ni por like ni por view ya, yo ya, dice ah, yo ya, dice ah, la calle hizo de mí lo que yo nunca pedí, estuvo ahí si caí, amas de barrio mami, la calle hizo de mí lo que yo nunca pedí, na 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 na, la calle hizo de mí lo que yo nunca pedí, estuvo ahí si Caí, amor de barrio, mami La calle hizo de mí lo que yo nunca pedí Na, 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 na Pesca o fresco Pesca o fresco Pesca o fresco